Hola queridos amigos. Bienvenido al canal. No olvides darle me gusta a los videos y suscribirte al canal. Agradecería que comenten los videos. Y una pequeña nota. Algunas palabras pueden tener diferentes significados en algunos idiomas cuando se traducen. Lo siento si entendí mal. Quiero que sepas que no diré una mala palabra de nadie. Queridos amigos. Halil Ibrahim Zeyhan, quien logró un gran éxito con la serie Emanet transmitida por las pantallas del canal 7, se convirtió en uno de los nombres jóvenes más comentados en las redes sociales. Halil Ibrahim Zeyhan también fue el propietario de los premios de la juventud turca más comentados de Turquía. Halil Ibrahim Zeyhan, quien recibió el premio al mejor actor, abrió así nuevas puertas comerciales. Diciendo que está evaluando nuevas ofertas, ¿qué hará Zeyhan en la nueva temporada? Dejará la serie Emanet. Halil Ibrahim Zeyhan, quien tuvo una asociación muy exitosa con Sila Turcoglu durante las dos primeras temporadas, continuó con el proyecto a pesar de la partida de su socio en la tercera temporada. Es muy curioso cómo progresará Halil Ibrahim Zeyhan en su carrera, cuyos fans aumentan cada mes y los fans de las series de televisión turcas en el extranjero también están observando de cerca. El deseo de los productores de trabajar con Halil Ibrahim va en aumento. Sin embargo, la solicitud de Halil Ibrahim Zeyhan esta temporada es trabajar en una serie de televisión extranjera o en un guión de película. Y quiere hacerlo digitalmente. Diciendo que está evaluando las ofertas, Zeyhan, veamos qué hará en la nueva temporada. ¿Qué pensaste sobre este tema?